Hola, les habla MiniZody y mi hermano Adri98 y les vamos a mostrar en este video el mod de criaturas mutantes. Les vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar. Bueno, les vamos a mostrar los zombies que tienen. O Creeper, que están en Mutant Creeper, que es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, Mutant Creeper, nadie tiene cuatro patas, medio deforme. Parece una foronga para... Sí, para eso de Mutant. Bueno, el Creeper Minion que sería... Son los hijos. Serían los huevos. Digo, los hijos. No, 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 no. Serían los hijos del Mutant Creeper. Bueno, acá está el Enderman. Medio mutante. Cuatro brazos. No hace una mierda. Tiene una cosa negra ahí. En el término de las piernas. Sí, bien larga. Una chiquitita. Y está el... Mutant Zombie. Que parece... Cul. Ahí le vemos el culo. Lo tiene verde. No mentira, violeta. Y bueno. Y ahora... El último que queda... Y ahora les vamos a mostrar los ítems que tiene. Este de mod. El último que queda es este que es buenito. ¿Entendés? Si vos le pegás. Se calma y... Y es tu compañero. ¿Entendés? Te siga a todos lados. Y ataca a los enemigos. Mirá. ¿Entendés? Ahí. Puto. Come. Come hielo. Puto. Ahí explota toda la mierda. Ahí los mata a todos, ¿no ves? Son buenitas. Está allá. Está allá. Está la Hood Hammer. Que... Ahora les voy a mostrar su función. Lo hace bosta todo, ¿no ves? Mirá. No, hijo de puta. Esa no es. Esa no es la Hood Hammer. Esta es la Hood Hammer. Lo rompe todo, ¿entendés? No tenés. También está la... Creeper Shard. Que no sé qué mierda significa. Pero... Plota toda la mierda. A ver. Vuela todo. Mirá, está enamorado. Está teniendo un hijo, mirá. Y esta mierda que no anda. Me salió un corazoncito de... Bueno. Eso fue todo en este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si les gustó. O denle me gusta. Y les voy a dejar el link en la descripción. Para que lo puedan descargar. Ok. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!